amigos y amigas bienvenidos nuevamente mi canal nosotros ya estamos de regreso hoy día vamos a preparar un rico desayuno y bien facilito como ven ustedes primero lo que voy a hacer es voy a poner a cocinar papas que tengo listo papas están lavado todo como siete papas no son grandes son medianos y ya lo vamos a poner a cocinar para que esté cocinando como ven ustedes mi agua ya está caliente lo vamos a agregar ahí papas este toma como 8 minutos o 10 minutos para que se cocinen como ustedes pueden ver ahí está ya lo puse ahí va a cocinar bueno mis amigos de este lado ya tengo listo tres huevos y vamos a preparar una omeleta tres huevos voy a usar pimienta rojo y verde ya los corte como ven ustedes les voy a usar como dos cucharaditas no más y también tengo cebolla tengo y salchicha como ven ustedes esta salchicha de puerco que voy a estar utilizando también bueno para la gente si no lo conoce de cuál estoy usando salchichas son estas aquí en eeuu conocen un sausage party de puerco para hacer desayunos sale bien riquísimo por supuesto así que mis amigos y vamos a utilizar queso yo voy a usar pepper jack como ven ustedes que eso no importa cual sea lo pueden utilizar a su preferencia yo tengo pepper jack puedo utilizar esto sal pimienta como siempre la comida no debe de faltar ahí está y lo vamos a batir ahí está mis amigos como ustedes pueden ver ahí está mira algo facilito un poco de aceite como ven ustedes vamos a esperar tantito que se caliente mira ahorita está frío bueno mis amigos ya vamos a agregar huevo mira algo rapidito y bien riquísimo bueno mis amigos como ven ustedes ahí va quedando ya lo vamos a voltear mira lo ven ustedes ya lo volteé esto ya está lo vamos a doblar agregamos queso lo ven ustedes ahí se va a derretir porque está caliente bueno mis amigos bueno mis amigos este lado ya tengo listo mi cazuela voy a preparar papas ya lo saque ya están cocidos voy a ocupar dos cucharas de mantequilla como ven ustedes ya está listo la mantequilla vamos a agregar tres dientes de ajo ese que va a dar sabor y agregamos cebolla y agregamos cebolla pimientos mis amigos después de tres minutos vamos a agregar papas mira ahí está vamos a utilizar una suavecita de ajo para que de colorcito perfecto como a mí me gusta ahí está lo vamos a revolver bien mis amigos mira como está quedando colorcito bien chulada solo le falta sal sal al gusto pimienta negra bueno mis amigos terminamos así me quedo mis papas de la casa algo facilito y por supuesto bien rico se lo recomiendo mucho ajo le da buen sabor la comida mira chulada de color así como a mí me gusta así que mis amigos nos vemos en la mesa bueno mis amigos como ustedes ya vieron el video como preparé la ombleta así me quedo mira aquí está papas y tengo aquí pan ya tostado tiene mantequilla adentro así que mis amigos se los recomiendo mucho desayuno algo facilito bien rico por supuesto así que mis amigos si te gustó mi video no te olvides de dar un dedito para arriba gracias nos vemos próximo video bye bye mantequilla mantequilla